...un mal cálculo de estas externalidades hace que a cada turista que llega a Santa Rosa de Miacuma se le esté regalando 7 dólares. 7 dólares que no es tan el precio. Obviamente hay empresas que cobran bien, cobran lo que deben cobrar y hacen prácticas adecuadas, pero hay muchas que no lo hacen. Si calculamos que más o menos a Pampas llegan, perdón, aquí falta un 0, 17 mil turistas, eso implica 119 mil dólares al año. Es lo que les estamos pagando a los turistas porque visiten. ¿Por qué les estamos pagando? Porque en largo plazo estos destinos no van a ser sostenibles, si no empezamos a cambiar las fórmulas que lo operamos. Si calculamos que el ingreso aproximado por Cisco, el sistema de cobros que cobra esta área protegida por ingresos son 340 mil dólares al año, pues más o menos un tercio se pierde, pero probablemente se pierde para siempre. No es algo recuperado. La siguiente, cuando hablamos de sostenibilidad cultural, me tomo el trabajo de buscar algunos periódicos antiguos, y aquí dice Bolivia, nuevo destino sexual, se promueve turismo sexual en La Paz, los precios bajos y las drogas atraen a algunos turistas. O sea, eso ha salido en nuestros periódicos. Podemos desentendernos y decir que eso no está sucediendo, pero sería simplemente taparnos los ojos a una realidad que está todo el tiempo aquí. Hemos oído de los tours que habían a San Pedro, a la cárcel de San Pedro para comprar droga, pero ¿cuánta gente llega a nuestro país para ver estas cosas? Esto está mezclado con la desaparición de todas las personas que tenemos todos los días, probablemente desaparecen más personas aquí que en la peor época del terrorismo en Colombia, y no decimos nada. Este proceso hace que haya una descomposición social. Somos uno de los países con mayor producción de cocaína. ¿Han visto lo que ha pasado con el Chapo Guzmán la semana pasada, no? La frase de la semana pasada era, siempre hay una salida, ¿no es cierto? Pues, ¿de dónde sale la plata para pagar este super túnel? De la droga que ven, ¿de dónde sale esa droga? ¿De dónde sale la cocaína? La cocaína no se produce en México, se produce en Colombia, en Perú y en Bolivia. No en Ecuador, no en el Brasil, no, sale de estos tres países. Entonces, si sale de esos tres países, está descomponiendo nuestra sociedad y está descomponiendo nuestro turismo. No sé cuántos de ustedes quieren poner una empresa de turismo de narcóticos, ¿no? La verdad es que yo me alejaría de esa empresa. Pero eso es algo que está sucediendo. Esos son los retos que tenemos. Y por otro lado, en el ámbito sociocultural, tenemos 15 de 36 pueblos indígenas están en peligro. Pueblos indígenas en extinción y en estado plurinacional. Estos son los, o sea, yo lo me inventaba, estas son cosas que salen en el periodo. Ahí están las fuentes y aquí pueden comprobar en qué momento han salido. Solamente he hecho una búsqueda en internet. Busquen y hay muchísimos más. Esos son los riesgos que tiene el turismo en este momento. La siguiente. Hace algún tiempo, hay un instituto que trabaja en todo el mundo que se llama el Instituto Living Tongues, Lenguas Vivas. Y ha definido que en el mundo hay 5 hotspots, lugares calientes de altísima importancia, donde los lenguajes podrían desaparecer. Pues hay uno en Norteamérica, hay en el Asia, etc. El hotspot más importante está en Sudamérica. Y está dividido en dos áreas. La parte sur de Colombia, una partecita de Ecuador, Perú, y una partecita de Brasil. Y el norte de Bolivia y su área de influencia. Estamos hablando de Beli, Pando y norte de La Paz. En este hotspot, que está Ecuador, Colombia, Perú, Brasil y Bolivia, hay 113 lenguajes diferentes. Que vienen de 45 unidades genéticas. Es decir, ustedes saben que han habido migraciones humanas y de ahí, si yo hablaba, pues, un idioma va cambiando y se va volviendo un lenguaje diferente. ¿Cierto? Entonces, de esos 45 surgieron 113. De este hotspot, donde hay ocho lenguas que están en peligro de desaparecer, cuatro están en Bolivia. El Cayubaba, el Chipaya, el Leco, que está por Apolo, y el Ocaina. Pero, ya no aparece este señor. Este señor lo conocía en Pimenteras, en el Brasil. Eso está en el área de influencia del Parque Noel, el Noel Camp Mercado. El área donde él vivía estaba en el Noel Camp Mercado, pero fue desplazado por migraciones por diferentes motivos económicos y ahora vive en el Brasil. O, bueno, vivía en el Brasil hace un par de años atrás. Y él se dedica a vender estos remos tradicionales y escobas hechas de palma. Es su única fuente de ingresos en una economía que demanda muchísimo más que eso. Ya no tiene territorio y él y su esposa son los últimos guarasobue que había. Con ellos, probablemente ya han muerto y ha desaparecido ese lenguaje. Y con su lenguaje ha desaparecido toda esa cosmovisión, toda esa cultura, todas esas tradiciones. Ya no existe. Entonces, ya no está en esta lista. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la sostenibilidad social, ¿qué es lo que deberíamos buscar? Primero, una valorización cultural. ¿Cómo hacemos para que estos tejidos encuentren un canal de mercado? ¿Cómo podemos hacer para que encuentren un valor en el mercado actual que tenemos? ¿Cómo podemos hacer para que las culturas y las tradiciones de este señor en la Isla del Sol puedan tener un valor de mercado? Si es que nosotros logramos que el mercado se interese en estas alternativas, vamos a generar bienestar en estas comunidades que trascienden los beneficios económicos, que van más allá de los beneficios económicos. Porque el beneficio económico es importante, todos necesitamos plata para vivir. Sin embargo, hay otras formas de beneficios, tener agua en la comunidad, tener educación y no tener que mandar a tu hijo a ocho horas de tu comunidad para que vaya a la escuela secundaria. Imagínense mandar a un chiquito de doce años a la escuela secundaria ocho horas de tu casa. Es como mandarlo a vivir a Miami, a los doce años. Y estoy hablando de una persona que vive en San José de Chupiamonas y que tiene que mandarlo a Rurrenavaquia. Parece muy cerca, pero la distancia en tiempo es como irte a vivir a Miami. Donde en ese pueblo hay tráfico sexual, hay narcotráfico. ¿Quién lo va a controlar? Si puedo tenerlo en mi casa, que es lo que ha hecho Chaladaño con sus ingresos, ha pagado en la escuela secundaria, ha mejorado la calidad de vida de esa familia. Y me imagino el nivel de estrés de los padres. Porque implicaba que alguien de la familia se tenga que ir con él, no puedes mandarlo solo. Y aquí viene el bienestar. Tanto se habla del suma camaña, no sé si se escriba así, espero que sí, pero creo que parte de eso, no solamente en los beneficios económicos, sino este tipo de beneficios que son adicionales. También implica la participación real de las empresas en la competencia que tenemos en el mundo. Si esta empresa que sale de un pequeño lugar como es Chalalán o como es Cayana en medio del Parque Nacional Caía o Villamoró o lo que fuera puede competir con empresas grandes generando alianzas y llegando al mercado, estamos hablando de una participación real. Hablamos también de equidad, equidad de género, equidad generacional, hablamos de participación de otras maneras y hablamos de un empoderamiento. Ahora se habla mucho del turismo comunitario en nuestro país, pero eso no es fruto de una política del gobierno solamente. Eso es una demanda que ha salido de las comunidades que están trabajando en estos temas desde hace 20 años en Bolivia. La siguiente. lo ambiental lo insostenible, se me está acabando el tiempo, cuando tenemos que agarrar caimanes para ganar un pic, una propina, cuando cazamos o cuando el guía promueve la cacería, estas fotos son de Urbana Váquez, de guía de actividades turísticas reales, o cuando estamos poniendo en riesgo a nuestros turistas para tener una propina un poco más alta, o cuando cada uno de los autos en el Salar de Uyuni va haciendo su propio camino en el desierto del Siloli, vamos haciendo cada uno de nuestros caminos destruyendo nuestro paisaje, estamos haciendo que ese turismo no sea sostenible. También he utilizado dos cuentas del periódico cuando decimos que 17 comunidades que viven en el Madiri y Pilonulajas rechazan la represa del Bala, ustedes saben que el gobierno quiere hacer una represa en el Estrecho del Bala, la puerta del Madiri, eso implicaría la inundación de más o menos unas 500.000 hectáreas y mover a 17 comunidades entre ellas los emprendimientos comunitarios más importantes que tenemos en Bolivia en este momento, eso es un impacto y hace que el turismo no sea sostenible. O cuando queremos explotar hidrocarburos, esto es de ayer, Bolivia, Evo buscará hidrocarburos con mucha fuerza en 7 parques naturales, uno de ellos es el Madiri y casi todos los otros donde se promueve esta actividad de hidrocarburos son áreas con gran presencia de turismo y lastimosamente de hidrocarburos. La siguiente. Entonces, ¿qué es sostenible ambientalmente? Normas que reducen el impacto, si nosotros ponemos a los turistas a nadar con estas londras o con estos delfines, probablemente eso en el largo plazo no sea sostenible. Tenemos que generar normas donde el comportamiento implica no acercarse demasiado a la fauna y si tú haces eso las posibilidades de ver fauna son mayores, no son menores sino son mayores. Esto en el parque Caía, fíjense lo cerca que están de un zorro, esto en Papas del Yacuno que está muy cerca del fin, esto es este fin de semana y cuando promueves cosas como infraestructura y equipamiento adecuado, no sé si ustedes logran ver esta torre de observación, esta torre está colocada en un proyecto que tenemos en el parque nacional Caía y está muy cerca de una laguna donde apenas se puede ver tú te metes en esta carpa y puedes sacar tu lente de la cámara sin que la fauna te vea, entonces la afectación que tienes es mínima, la madera que se ha utilizado son campamentos abandonados que había en la construcción del camino que hemos reciclado, entonces estás hablando de reducir ese impacto y además hacerlo adecuado, necesitamos hacer grandes albergues, muchas veces el ecoturista se centraron hagamos albergue y ellos vendrán, ¿no es cierto? como si un profeta hubiera venido a decir que eso iba a funcionar y no siempre la infraestructura más bien en el menor de los casos la infraestructura es lo más importante lo importante es cómo esa infraestructura satisface las necesidades no van a venir a hacer ecoturismo porque tienen su linda albergue van a venir a hacer ecoturismo porque tienen su linda naturaleza y además un lugar cómodo para quedarse implica códigos de comportamiento adecuados donde respetas la naturaleza donde respetas los procesos naturales y eso es fundamental y eso es más importante que calcular el número de personas que pueden entrar en un área que es lo que tiene la capacidad de carga por eso ya no se utiliza si utiliza el índice aceptable de cambio es planificar de acuerdo al entorno que tienes el cuidado en el uso de combustibles y energías porque es mejor tener un motor de cuatro tiempos en un río como el Iacuma porque el motor de cuatro tiempos no va botando aceite todo el tiempo el motor de las canoas porque el motor de cuatro tiempos hace menos ruido porque el motor de cuatro tiempos sume menos combustible por eso vale la pena tener un motor de cuatro tiempos y de dos tiempos es más caro sí pero en largo plazo se ahorra lo mismo sucede con un panel de energía solar lo mismo sucede con un buen sistema de tratamiento de agua y cuidado del agua si nosotros botamos si aquí tuviera un albergue y eso sucede muy a menudo en las pampas del Iacuma tenemos un albergue aquí que bota el agua al río vamos a tener gran contaminación alguien se va a querer bañar ahí probablemente no estamos hablando y esto se me ha movido por alguna razón que Bolivia está en el quinto lugar en aves en el cuarto lugar en primates en el séptimo lugar en mamíferos en el séptimo lugar en número de especies de mariposas que tenemos esa es la riqueza natural que tenemos no son solamente los hidrocarburos y la minería no son los hidrocarburos a menos de 60 dólares el barril como se está yendo no son los minerales que han tenido una caída del oro la semana pasada de más o menos un tercio de su valor probablemente en ese mismo momento estas cosas se han valorizado vale más tiene más valor la siguiente aprovechamos tenemos 36 grupos étnicos 22 áreas protegidas nacionales 23 áreas protegidas departamentales 78 municipales 23 millones de hectáreas bajo algún tipo de protección la siguiente pasa la siguiente tenemos un mercado de más o menos 80% que son foreign independent travelers viajeros independientes viajeros que no viajan de manera organizada y que tenemos que saber cómo llegar a ellos tenemos que saber cómo venderles nuestros productos tenemos que saber cómo atraerlos porque están en el Perú con ganas de venir a Bolivia muchos de ellos son israelitas que ya necesitan una visa y ya les da flojera uno de los mercados con mayor capacidad de gasto hasta hace unos años en el americano el segundo en el boliviano ya no están viniendo muchos americanos ¿por qué? por la visa ¿cómo hacemos para atraerlos? tenemos un turismo interno muy interesante Samaypata con 69.5% ve turistas nacionales el auto y tía con 70%